Estoy mareada, lejos. ¿Qué tanto hace? Pues lo que me encargó. ¿De qué? Llevo desde anoche haciéndolo de sus declaraciones de sus 22 empresas fantasmas. Ay, ¿qué es lo que se hace? ¡Fantasma! ¡No sea menso! Empresa de cazafantasmas. Una que me sueste. Oye, hay que corregir un chorro de cosas. ¡No, no, por Dios! ¡No, no, 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 no. Creo que hasta amigos de Fox ya le facturé. ¡No, cállate! Oye, García Luna, que... Pense que daba servicios de... Ah, de recursos humanos. ¿Qué habrá hecho en recursos humanos? Vamos a contratar narcos. Les hacía el headhunting. Sí, sí, cómo no. ¿Te imaginas? Ah, sí. Yo le consigo un sicario. Le consigo un sicario a su vida. Reclutaba sicarios. Ay, estamos perdidos. Oiga, es momento de recorrer las alfombras rojas. De la mano de la que más sabe de incomodar famosos. Ah, no, sí. La cabellera morada a la que las celebridades le temen. Ah, sí, cierto. El micrófono más incisivo de los chacaleos. Y el apetito más feroz de las conferencias de prensa. Ah, sí. Ellos es Rulitos y su queremos ver. ¡Venga! ¡Gala! Hola, ¿cómo están mis queridos y bien ponderados almohadistas? Yo soy Cristi Escobar. Me dicen las rulos. Vámonos, riquis. Les cuento que esta semana acudimos a la presentación de la nueva producción de VIX, Las Pelotaris. Qué extraordinaria historia. Les cuento que está protagonizada por Zúria Vega. Está increíble. Claudia Salas, que la vimos en Élite. Y María Denati, que también ha hecho otras series. Zúria Vega está sorprendente porque ella viene de una mujer, interpreta a una mujer que ha vivido violencia. Se trata de las primeras jugadoras vascas, las pelotaris. Estas mujeres que lucharon por tener su lugar en el deporte, de no ser cosificadas. Y además de que les decían, no te puedes embarazar, o si te embarazas o te casas, o tienes una familia o eres deportista, porque todo no lo puedes. Esta historia está basada en un libro de hace 100 años. Entonces, la adaptación es muy buena, tiene altos valores de producción y hay un montón de guapos y guapas. La verdad es que está bien hecha y ya está en VIX. Por otro lado, algo que le va a requete encantar a Fernanda Tapia es la nueva historia de Luis Estrada. ¡Que viva México! Sí, esta producción que hizo con Netflix, luego se la compró a Netflix y la sacó de ahí, encontró un distribuidor y va para cines con Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Poncho Vera y un sinfín de excelentes actores más. Dura tres horas y, para mi humilde punto de vista, está muy apapachadora con el peje. Perdón, perdón, con nuestro presidente de la República. Y, finalmente, les cuento que surgió una... No es nueva demanda porque no ha ido con las autoridades, pero pues una nueva denuncia de acoso en redes sociales por parte de Melisa Galindo para Calimba. Melisa sí es amiga de Calimba, era amiga de Calimba, trabajaba con él. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de entrevistarlos y él nos la presentó como su talento. Ella narra algunas cosas muy controversiales por parte de Calimba. Sin embargo, en esta ocasión voy a esperar a que crezca esta nota porque resulta que también Melisa Galindo está involucrado en escándalos donde la han señalado a ella y donde la han culpado de decir mentiras. Entonces, es muy reciente y vamos a esperar qué consecuencias tiene, ya sean legales o solo de cancelación. Y, finalmente, les cuento que este fin de semana se llevará a cabo el Vive Latino. ¿Qué les parece si allá nos vemos, chavos? Yo soy Cristi Escobar Larulos. Los quiero. Adiós.